¡Rico, rico, rico, rico! 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 ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico, rico! Suelta esa palma, que suelta, que suelta, que suelta esa palma Arriba, 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 arriba ¡Sí, señor! ¡Ricordito! ¡Judo! Suelta esa palma, que suelta, que suelta, que suelta, que suelta, que suelta, que suelta, que suelta Por qué vienes, por qué dueles, si prometiste no volver jamás Porque vienes, no te vuelves, si prometiste no volveré jamás Ya no vengas, ya no vuelvas, no te quiero ya Una chinga y una chola son mi dueña, ya no vengas, ya no vuelvas, no te quiero ya Una chinga y una chola son mi dueña, ya no vengas Ya no vengas, ya no vuelvas, no te quiero ya Una chinga y una chola son mi dueña, ya no vengas, ya no vengas, ya no vuelvas, no te quiero ya Una chinga y una chola son mi dueña, ya no vengas Como dice, las palmas, las palmas, las palmas, arriba, arriba, arriba Se sienten, se sienten, se sienten Eso que puede, arriba, carucha Se sienten, se sienten, se sienten Como dice Ay, mirate mi vida, mi corazón herido por ti ha sufrido la muerte más A pesar del tiempo, ya que el juramento mi vida hicimos, solo se acabó Ay, mirate mi vida, mi corazón herido por ti ha sufrido la muerte más A pesar del tiempo, ya que el juramento mi vida hicimos, solo se acabó Como No sé lo que has hecho tú, para que me quieras, me habrás empujado, no, pero así me quieres No sé lo que has hecho tú, para que me quieras, me habrás empujado, no, pero así me quieres Como Si Se acabó Como dice ¿Como dice? Rico Lo Música 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 ¡Arriba! ¡Arriba! Que están en su casa y los palmitas arriba Vamos, vamos, vamos Arriba! ¡Arriba! Vamos a bailar esta noche ¡Arriba! ¡Arriba Caino! ¡Arriba Caino! ¡Bien da, bien! ¡Arriba Caino! ¡Arriba! Los que están en su casa y si lo palmitas arriba Vamos a bailar, a ver Tu palmitas, marro ¡Me dejas de la marcha mama! ¡Ves a tomar el encajantado de chacrán! ¡Combrando, cuando puedo cagar! ¡Veja con la caldaca! ¡Veja con mi vida, venga el mar! ¡Veja con mi vida! ¡Veja con mi vida! ¡Veja con mi cuerpo, venga el cajantado de la marcha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Cuántos días me lloran de sin nombre, y perdió su corazón Cantando toda la mañana y tan arruiné así Cuántos días me lloran de sin nombre, y perdió su corazón Cantando toda la mañana y tan arruiné así ¡Gracias! 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 Esta negra no es mi negra, esta negra no es mi negra Ven quien su negra será, ven quien su negra será Mi negra era más bonita, mi negra era más bonita En que brazos estará, en que brazos dormirán compadre ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Eso! ¡Riva! Si yo fuera gerente, ya no haría mucha planta Si yo fuera gerente, ya no haría mucha planta Como no soy gerente, no tengo lo que yo quiero Como soy un colorero, no tengo lo que yo quiero un bocadre ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Che, che, che, che! ¡Oh, que se armó la pista esta noche! ¡Vamos a bailar! ¡Y los demás que lo que no dicen esta noche! ¿Cómo quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho? ¡Olvide el mal que me has hecho yo! ¿Cómo quieres que te alegre si tu amor me dejaste solita y sin consuenos? ¡Qué pena siento de ti, lo dice mi corazón! ¡Qué pena siéntase a ti, hoy vivo triste sin ti! ¡Qué pena siento de ti, lo dice mi corazón! ¡Qué pena siéntase a ti, hoy vivo triste sin ti! ¡Qué pena siéntase a ti, hoy vivo triste sin ti! ¡Y esto dicen esta noche! Los que están en su casa vamos a bailar esto, dicen que vean... ¡Listo! Debi saber que al amarte yo me perdía ¡Listo! Debi saber que tu mundo ya no era el mío Tan letano alto el día en que me decías Y a los señores lo jugó con sentimiento ¡Listo! ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que me mataste amor? ¿Cómo has hecho que me mataste amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? ¡Listo! 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 compadre mira yo venia por alla porote mira flores hay encontrado mi cuña che oh no me digas compadre si hay para la cuña esperándome paroma pira nomas compadre que me sigo hay o no hay hay toro lo que vos quieras compadre por eso mas carita esta esperando que llegue el canavale va a venir parote mira flores en pedazas san antonio hay bagarre che mucho cuñita che y se va a llevar pa erema y el grito de Guilla von Todesasen g Castro ya jajaja ya jajajajaja y mi amigo ye Cream Yo quiero bailar sin ti, yo quiero bailar sin ti No sé que diga que no, no sé que diga que no, un niño Vamos, vamos, que es un niño ¿Vale? Vale, la juanito, vale, la chuchito Vale, la juanito, vale, la chuchito Baila al baile, al baile, a la marcha, dice que lo quiero bailar Lo que sale en su casa, si no permites arriba, vamos a bailar el fin ¿Dónde estás Juliana? ¿Dónde estás Juliana? Yo te busco y me cuelgo, yo quiero bailar sin ti Vuelve a mí, Juliánita, vuelve a mí, Juliánita, que ya llega a mandar a mí, yo quiero bailar bien, sí Todo me dice, todo me dice, que es que ha sido todo maldito, al moriré, Juliánita, que me va a pasar a ver, que me va a pasar a ver Todo me dice, todo me dice, que es que ha sido todo maldito, al moriré, Juliánita, que me va a pasar a ver, que me va a pasar a ver Porque, Juliánita, porque te dieron, Juliánita, que me va a pasar a ver, que me va a pasar a ver, que me va a pasar a ver, que me va a pasar a ver Gira, danza, baila, voy cantando, voy cantando, a tu lado otra vez Porque toquen tu pila, tú, pa' que se me cantando, a tu lado otra vez Cuidadito, Juliánita, no te vayas otra vez Tomadito, de dos manos, cairemos ping-pín Cuidadito, Juliánita, no te vayas otra vez Tomadito, de dos manos, cairemos ping-pín ¡Ay, compadre, vos sabés que venías por ahí, por Charitán! ¿Qué había? ¿Qué había, compadre, qué había? No sé, vos sabés, compadre, ¿qué había? ¡Gosriado! 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 Iberia, Providencia ¡Gosriado! Miraflores ¡Gosriado! San Antonio, Esperanza ¡Gosriado! Y aquí en San Pedro, compadre, ¿qué hay, pues? ¡En San Pedro son todos, golriado! ¡Déjate de más callar, compadre! ¡Gosriado! ¡Ah, jajajaja! ¡Gosriad! Pero, 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 pero... ¡Flabr marrow un saludo! ¡Gosriado! ¡Gosriado! Mi compadre Julián, mi compadre Julián, mi compadre Julián, mi compadre San Macho Porque la cuñita reina, anoche me lo hago yo Se lo tiran, se lo tiran, se lo traen en barro En el pin pin balete todo, y hasta el cancho lo engolió En el pin pin balete todo, y hasta el cancho lo engolió Que la traigan a la pochica, la traigan a la porota Pero en el pin pin balete también quiero coger Que la traigan a la pochica, la traigan a la porota Que la traigan a la porota, que la traigan a la porota Que la traigan a la porota, que la traigan a la porota Que la traigan a la porota, que la traigan a la porota Ay, yo chico Compadre Cada vez que llega a Calabar Me hace acordar cuando vos te has ido a Provincia Te ha pasado porque Managaro, Luchado, me ha pedido todo Y me han hecho de Cipan Castilla Que la traigan a la porota, que la traigan a la porota Que lo bailen, que lo bailan, al fin, hoy bien atrasado Carnaval ya está llegando, ya está el diablo, lo bailan Carnaval ya está llegando, ya está el diablo, lo bailan Arriba, 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 arriba Nos vamos yendo, nos vamos yendo, Santiago Ya viene el carnaval, compadre Nos vemos en los carnavales Que la traigan a la pochita, la traigan a corotas Que vengan a pimpiñar, que yo también quiero borrar Que la traigan a la pochita, la traigan a corotas Que vengan a pimpiñar, que yo también quiero borrar Ay, vos sin capochi me hace acordar donde era juventud, ¿eh? Tenía muchas mujeres, compadre Hombre Mucho Ufa Vete, va a combate, y con tu paneta Ay, todo era cuña, paruma, tíralo, va a combate Básano Ah, sí, mi mujer me decía, déjate, me la quería, compadre Y el grito lo que está en su casa, vamos a gritar fuerte Un, dos, un, dos, un, dos, tres, a tres ¡No! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡Miren! ¡Miren! ¡Los llamantes que ustedes dicen! ¡Que si no! ¡Que me harás de ira conmigo todas las noches hasta que llegue otro cajero! ¡Ya pero! Baila pipí, cante María Chachilla y a la cantar a la noche hasta que llegue otro cantar Y el grito de bicharante de San Pedro Para Carlitos con cariño Rosita Rosita, 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 Rosita Llamarás, irá contigo para la noche hasta que llegue otro cantar Y el grito de bicharante de San Pedro Rosita, 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 Rosita Rosita, 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 Rosita Rosita, Rosita, Rosita Rosita, 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 Ros